El primer debate presidencial entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris ha generado reacciones encontradas. Mientras unos lo califican de buen debate, otros opinan estar decepcionados por el desempeño de ambos contendientes. Mientras que otros afirman que los presentadores o moderadores no fueron imparciales, y no lo fueron, y se mostraron más implacables, incisivos a la hora de cuestionar y verificar los comentarios y declaraciones de Trump. Cosa que es cierta. A Kamala Harris le dejaron pasar 999 y no le chacaron nada. Está comprobado. Para debatir sobre este debate, hablamos con el analista político Francisco González, pero mejor veamos un fragmento a continuación. ¿Satisfecho con el debate o decepcionado? Creo que no impresionado, no decepcionado, ni... O sea, fue un debate típico. Cada uno de los dos candidatos hizo lo que tenía que hacer. Kamala se presentó de manera que tenía que presentarse para convencer a su base de que es la persona correcta, ya que ella no recibió ningún voto. Joe Biden había recibido 14 millones de votos y Kamala, ni uno de esos eran para Kamala. Entonces a él lo quitaron, lo hicieron al lado y la pusieron a ella, la coronaron a ella. Y entonces el trabajo de ella era convencer a su base y creo que eso lo hizo, pero no creo yo que haya ganado con los independientes. ¿Pero consideras que Kamala Harris se preparó bien para el debate y lo demostró anoche? Y por supuesto que lo que le hicieron a Joe Biden fue un golpe de Estado. Lo sacaron del medio de la vía, del camino, se lo quitaron de encima como un trasto. Ese cuento de que es comparado con George Washington, por favor, a otro cuento. Se lo quitaron de encima, le hicieron bullying y lo sacaron. Pero usted puede ver la entrevista completa con el analista político Francisco González aquí en nuestra página en Internet. Se la digo con muchísimo gusto. www.telemundolaredo.tv se va del hechito sin escala en la sección Cosas por el Barrio. Ahí encontrará esa y otras entrevistas más. Bueno, y continuando con el tema del debate, las reacciones a nivel local no se hicieron esperar. Los representantes de los partidos demócrata y republicano en el condado web nos compartieron sus opiniones sobre el desempeño tanto de Donald Trump como de Kamala Harris. Siguió con los temas que estaban importantes para la gente y no tanto en las cosas, no les quiero decir mentiras, pero las cosas que estaba diciendo el presidente Trump que obviamente no debían estar en ese espacio. Donald Trump claramente ganó, tiene mejores ideas, va a cerrar la frontera, va a traer más trabajos aquí a los Estados Unidos, porque todos se acuerdan cuando hace cuatro años tenían más dinero en su bolsa. Y esa fue la primera pregunta con la que inició el debate anoche. Are we better off than four years ago? La respuesta de Kamala Harris empezó a hablar de que cuando era chiquita y su mamá la llevaba a la escuela, la clásica. Aún no se ha dado a conocer si se realizará un segundo debate, ojalá. La respuesta de Kamala Harris empezó a hablar de que cuando era chiquita y su mamá la llevaba a la escuela.